A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos, yo les quiero invitar a que meditemos en un tema muy precioso. Y este tema es como yo lo veo, es como yo lo siento, es como yo lo interpreto. ¿A poco tiene otra interpretación o es otra la realidad? Pero yo lo he interpretado de esta manera. Y vamos a leer la Palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 9. Y vamos a leer del verso 14 hacia el verso 15. Y dice así la Palabra de Dios, Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, en la Biblia Reina Valera, revisada. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, hermanas, en este día he titulado al tema, Cuando el esposo les sea quitado, deben ayunar. Dice así, en Mateo capítulo 9, versículo 15, Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiero decirle que muchas veces nos vamos a los extremos. De pronto hay alguien que dice que ya no es tiempo de andar ayunando. Que tenemos que andar en el espíritu y que ya no hay necesidad de andar ayunando. Hay muchas personas que se meten al ayuno y le dan más lugar al ayuno que a la fe. Y eso se lo digo porque hace unas semanas atrás, esto que estoy practicando ahora, ya me lo había dicho el Señor. ¿Quieres tener victoria sobre lo que estás pasando? Métete en ayuno y oración. Me metí en ayuno y oración. Inmediatamente el Señor me dio la victoria. Pero de ahí me dijo el Señor, No tienes que olvidarte de la fe por estar ayunando. Te di esta victoria con el ayuno, Pero quiero que entiendas que el ayuno no reemplaza la fe. Ese es otro tema que le voy a compartir. ¿Cómo es que Dios me lo mostró? El asunto es que ya habiendo entendido lo que me dijo el Señor, Que me había dado la victoria porque me metí en ayuno y oración, Pero que tuviera cuidado en no poner el ayuno y la oración e ignorar la fe. Como le digo, luego le voy a dar un tema de lo que es la diferencia y por qué el Señor me mostró eso. El asunto es que en estos momentos, Ya consciente de aquello que el Señor me mostró hace unas semanas, Ya el Señor me introdujo en esta línea, En esta disciplina, En esta forma de vida, Que aunque usted tenga 30 o 40 años y sea un predicador que Dios usa mucho, De aquí en adelante, Si no nos metemos todos los creyentes en esta disciplina, Déjeme decirle, Sabe Dios Quien permanezca firme. Cristo mismo dijo, Encontraré fe en la tierra cuando yo regrese. Él hizo esa pregunta y quedó la pregunta ahí. Todos podemos decir que sí, Mientras que no tengamos pruebas. Cuando viene la prueba, Las cosas cambian. En fin, Vamos a meditar En, como le digo, En la forma En que yo interpreto esta porción de la Sagrada Escritura. Y recuerde, He titulado al mensaje en este día, Cuando el esposo les sea quitado, Deben Ayunar. Una vez más le recuerdo la Escritura, Aquí viene un grupo de discípulos de Juan el Bautista, Al Señor Jesús. Y aquí yo quisiera que ustedes miraran esto, Desde un principio, Porque dice el verso 14, Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese bien, Fíjese bien, Los fariseos, Los discípulos de Juan, Ayunaban constantemente. Y los discípulos del Señor no ayunaban. Y eso es lo que le preguntan los discípulos de Juan a nuestro Señor. Verso 15, Aquí está el tema que vamos a estar descubriendo hoy. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Los discípulos del Señor Jesús, Lo tenían a él con ellos. El Señor Jesús, Era el que los cuidaba. El Señor Jesús, Era el que los sanaba. El Señor Jesús, Era el que los defendía. El Señor Jesús era todo para ellos. Ellos no tenían que hacer nada. Los fariseos, Y los discípulos de Juan, No tenían al Señor Jesús con ellos. No estaba a la mano el Señor Jesús. No estaba disponible el Señor Jesús, Para cuando ellos lo necesitaran. Y el Señor les dice a aquellos discípulos de Juan, Hagan de cuenta, Que mis discípulos, Son la esposa. Y yo soy el esposo. Y estamos celebrando, Las fiestas de la boda. ¿Cómo creen ustedes que no van a comer? ¿Cómo creen ustedes que se van a abstener de comida? Si están de fiesta, Yo estoy con ellos. Y estando yo con ellos, Tenemos que celebrar la boda. Y no deben ellos privarse de nada, Porque yo estoy con ellos. Yo les hago la fiesta. Ellos tienen todo, Porque yo estoy con ellos. Ojalá, Que me vaya entendiendo, Mi hermano, Mi hermana. El asunto es, Que vamos a estar hablando del ayuno. Y déjeme decirle, Ayunar, No es nada más, Dejar de comer. Quiero decirle, Que puede haber muchos hermanos, Que se han acostumbrado a ayunar. Han apartado cierto día, De la semana o del mes para ayunar. Y ayunan. Y de pronto se sienten bien. Pero puede ser, Que no estén ayunando correctamente. Hoy vamos a ver, El ayuno desde un punto de vista, Desde un cierto ángulo. Porque, La palabra ayuno, Es como un diamante. Usted toma un diamante, Ya trabajado, Ya elaborado. Y usted ve como que, Brilla porque se cruzan, Los colores, Porque tiene muchos cortes, A cada corte se le llama cara. Y por eso brilla. No es un pedazo, De cristal nada más. Sino que es, Algo ya elaborado, Y por eso brilla así. Entonces, Hablar del ayuno, Es hablar de un diamante, Que tiene muchas caras, O muchas facetas, Y hoy lo vamos a estar, Descubriendo, Por una de esas caras, Un lado del diamante. Y yo quisiera decirle, Que pongamos atención aquí, Porque hay partes, En la Sagrada Escritura, Que son muy difíciles, De interpretar. Por eso, Hay veces que usted, Ciertas partes, De la Escritura, No, Las mira, Que, Se hagan estudios, De esas porciones, O que, Constantemente, Se esté hablando, De esa porción, Porque son muy difíciles, De interpretar. Esta es una de ellas. Imagínese, Que les dice el Señor, Aquellos discípulos, De Juan. En estos momentos, Mis discípulos, No pueden ayunar. Porque están, Como en una, Fiesta de bodas. Yo soy el, Esposo, Ellos son la esposa, Estamos de fiesta. Ellos, No deben ayunar ahorita, Porque yo soy todo, Para ellos. Y termina diciendo, Pero vendrán días, Cuando el esposo, Les será, Quitado. Y luego, Ellos, Ayunarán. Hermanos, Hermanas, Quiero que ponga, Usted, Mucha atención. En esta, Última porción, Que es el versículo, Quince. Donde dice, Vendrán días, Cuando el esposo, Les será, Quitado. Y entonces, Ayunarán. Lo más correcto, Lo más correcto, Que nosotros podemos, Entender aquí, Es que el Señor, Les está hablando, Aquellos discípulos, De Juan, Que, Sus discípulos, Los discípulos, Del Señor, Estaban con mucha alegría, Porque él, Porque él estaba, Él estaba con ellos, Y que, Cuando fuera, Quitado de ellos, Sería, Por causa, De su muerte, O sea, Es muy normal, Mirarlo, Desde ese punto, De vista, Que el Señor, Les estaba, Diciendo, Que en ese momento, Sus discípulos, Estaban muy gozosos, Muy regocijados, Pero que en unos días más, Cuando él muriera, Cuando ya no estuviera, Su presencia física, Con ellos, Entonces tendrían, Que ayunar, Pero yo me voy, Más allá, De lo que es, La muerte, De nuestro Señor, La separación, Física, De sus discípulos, Porque lo que Dios, Quiere, Es que esta enseñanza, No solamente, Haya servido, Para el pasado, Para cuando el Señor, Murió, Y tuvo que apartarse, Físicamente, De sus discípulos, Sino que, Yo lo entiendo, De esta manera, Que hay un tiempo, Cuando nosotros, Recibimos, Muchas bendiciones, De parte de Dios, Por ejemplo, Yo tuve un tiempo, Recién que comenzaba, A trabajar, A trabajar en el pastorado, Que no fue, Porque yo quise, Porque yo lo busqué, Sino que yo comencé, A hablarle a la gente, Y por andarle hablando, A la gente, Me presionaron, En la iglesia, Y me pusieron, Aparte, Como una persona, Que andaba queriendo, Ser pastor, O ser, Ministro, Ministro, Pero yo solo sentía, Compartir, El testimonio, De lo que Dios, Había hecho en mí, Y muy pronto, Me vi, Y muy pronto, Me vi fuera, De aquella iglesia, Y muy pronto, Me vi al frente, De un grupo, Grande de hermanos, Y ahí comencé, A trabajar, Con aquellos hermanos, Y con aquellas hermanas, Entonces, Yo empecé, A tener, Muchas revelaciones, De parte de Dios, A mí Dios, Me habló, Directamente, Por espacio, De ocho meses, Explicándome, Cada parte, De la Biblia, Que yo leía, Puede ser, Que haya muchos hermanos, Que no lo crean, Eso a mí, Me tiene sin cuidado, Fue, Mi experiencia, Con Dios, Yo no tuve, Un pastor, Que me enseñara, Que me dirigiera, Fue Dios, El que me explicaba, Durante, Alrededor, De ocho meses, Cada noche, De las dos, De la mañana, En adelante, Por eso, Es que tengo, Yo ese orden, De mirarme, Con el Señor, O de, Encontrarme, Con el Señor, De las dos, De la mañana, O a veces, A las once, A veces, A las doce, Pero siempre, Cada noche, El asunto es, Que pasados, Unos ocho meses, Deje, De escuchar, Esa voz, De Dios, Que me traducía, Lo que yo leía, Y entonces, Empecé, A pedirle al Señor, Y a decirle, Que por qué, Ya no escuchaba, Esa voz, Que me tradujera, Y no, Había una respuesta, Y seguí, Preguntando, Y seguí, Gimiendo, Y seguí, Llorando, Hasta que Dios, Me dijo, Hijo, Ya con ese tiempo, Es suficiente, Yo me manifesté, A ti, De esta manera, Porque, No me conocías, Por la fe, Ahora, Tienes que caminar, Por fe, Y la fe, Ya no es, Lo que se siente, Lo que se mira, O lo que se escucha, La fe, Es, La certeza, De lo que, Se espera, La convicción, De lo que no se ve, Y ya empecé, A aprender más, De la palabra de Dios, Y dejé de oír, La voz de Dios, Comencé, A tener muchas visiones, Muchos sueños, Y a su debido tiempo, También pararon, Para dar paso, A otra cosa, Vuelvo, Una vez más, A lo que dice, En, Mateo, Capítulo, Nueve, Versículo, Quince, Pero vendrán días, Cuando el esposo, Les será quitado, Y entonces, Ayunarán, Les voy a leer, Lo que dice, En la Biblia, Dios habla hoy, Otra Biblia, La Biblia, Dios habla hoy, En el versículo quince, Pero llegará, El momento, En que se lleven, Al novio, O al esposo, Entonces, Si ayunarán, Fíjese, En la Biblia, Reina Valera, Dice, Pero vendrán días, Cuando el esposo, Les será quitado, Y entonces, Ayunarán, No miremos, A los discípulos, Cuando el Señor, Murió, Acá, En la Biblia, Dios habla hoy, Dice, Pero llegará el momento, En que se lleven, Al novio, Y entonces, Ayunarán, No veamos, Al Señor, Que murió, Y que ya no estaba, Con ellos, En la Biblia, Nueva traducción, Viviente, Acuérdese, Que a mí me gusta, Citar algunas Biblias, Que, Siempre me traen, Alguna palabra, Que me ayude, A entender, Lo que quiero entender, Y dice acá, En la Biblia, Nueva traducción, Viviente, Pero un día, El novio será llevado, Y entonces, Ayunarán, La Biblia, El mensaje de Dios, Para mí dice, Ya llegará el momento, En que les faltará el novio, Entonces, Ayunarán, El asunto es este, Ponga mucha atención, De qué manera, Lo he entendido yo, Por ejemplo, Hay un tiempo, En que tú y yo, Estamos como si estuviéramos, En una fiesta, En cuanto a la economía, Vamos saliendo adelante, No hay queja, Lo suficiente para todo, Estamos conformes, Pero viene un tiempo, Cuando, O no tenemos trabajo, O tuvimos algún problema, Extra, Y eso nos hizo, Tener problemas en la economía, Que al rato, Ya no nos alcanza, Ni para pagar la renta, O el pago de la casa, Entonces, Ahí es donde nosotros, Podemos ver, Que mientras que estábamos bien, En la economía, Es porque el Señor, Estaba presente, Y todo suplía, Y Él era el que, Nos ayudaba en todo, Y nosotros, Solo gozando, Pero de pronto, Pareciera que, El Señor se ha, Apartado un poquito, Pareciera, Él nunca se aparta, Pero si, Se vela, Fíjate bien lo que te digo, Él nunca se aparta, Pero si, De pronto, Tú no lo puedes, Oír, Tú ves la bendición, De Dios constantemente, Y de pronto, De un momento a otro, Ya no ves la bendición, Y aquí es, Donde yo les digo, Hermanos, Hermanas, Por la gracia de Dios, Desde que yo me convertí, Hasta este día, Dios no me ha permitido, Reírme, De aquel que no puede, Conseguir algo, O juzgarlo, Pero hay muchos hermanos, Y hay muchas hermanas, Que si lo hacen, Tenga mucho cuidado, Porque cuando hablamos, De tener fe, Cuando hablamos, De que, Alguien puede estar en pecado, Porque debemos batallar, Y nosotros, No estamos batallando, Es cuando el Señor, Está con nosotros, Y nada nos falta, Tenga mucho cuidado, Hermano, Tenga mucho cuidado, Hermana, No piense, Porque el Señor, Mira hasta el pensamiento, No hable, Porque el Señor, Oye, Y si es tiempo, Que usted está, Sin necesidades, Sin enfermedades, Sin problemas, En el hogar, Es que está la presencia, De Dios con usted, Tenga cuidado, En no hablar, Tenga cuidado, En no pensar, Tenga cuidado, En no opinar, Porque es el momento, Cuando usted está, Siendo bendecido, Y ahí está el Señor, Y puede usted, Tener problemas, Y va a llegar el momento, Cuando en alguna área, De su vida, Usted va a sentir, Como que le fue quitado, El esposo, Ahora, Ahí es donde nosotros, Vamos a entender, La palabra de Dios, Y llegará el momento, Cuando el esposo, Les será quitado, Cuando de parte de Dios, Parece que, No hay bendición, Y de pronto nosotros, En la oración decimos, ¿Dónde estás Señor? No me escuchas Señor, Ahí está el Señor, Te está escuchando, Lo que pasa es que de pronto, El Señor, Se vela, A tus sentidos espirituales, De pronto, Parece que el Señor, No está con nosotros, Pero ahí está, Ahora lo que el Señor, Quiere, Es que nosotros, Nos dobleguemos, Nos humillemos, Hablemos, Hablemos con Él, En privado, Por eso, Mi hermano, Mi hermana, La disciplina, De, La oración, La meditación, Y el ayuno, Son tres cosas, Maravillosas, Son tres, Cosas, Que van siempre unidas, No se trata nada más, De ayunar, Porque, Dios, A través del profeta Isaías, En el capítulo 58, Habla acerca del ayuno, Y dice Dios, Este es el ayuno, Que yo quiero, Que, Ayunes, Pero que hagas justicia, Que ayunes, Pero no trates mal, A tu prójimo, Que ayunes, Pero que tengas misericordia, Porque muchas veces, Podemos nosotros, Ayunar, Pero no tener, Un cambio acá adentro, Para los demás, Ni siquiera para Dios, Porque podemos, Ayunar, Como que le estamos, Dando a Dios, Ese sacrificio, Pero, No oramos, Cuando estamos en ayuno, Como que le decimos a Dios, Ahí está, Te entrego este ayuno, Y no me molestes, Que no quiero hablar contigo, Entonces, Cuando llegamos a ese punto, Cuando parece, Que el esposo, Nos ha sido quitado, Es porque Dios, Quiere oírte, Es porque Dios, Quiere oírme, Pero quiere oírnos, Desde el lugar, Correcto, Desde el lugar, Adecuado, ¿Te acuerdas, Que en la Biblia, En, En, En el Evangelio según Lucas, Habla acerca, De, Dos personajes, Habla acerca, De un publicano, Un hombre que conocía a Dios, Pero vivía una vida, Pecaminosa, Y habla, De un fariseo, De un hombre, Muy religioso, Y dice, La palabra de Dios, Que los dos, Llegaron al mismo tiempo, Al templo, Y dice, Que, Al entrar al templo, El publicano, Buscó, Un lugar, Por ahí, En donde, Decimos en México, Un rincón, En donde, Acomodarse, Y humillarse, Delante de Dios, De manera, Que en cuanto, Miró un lugarcito, Por ahí, Más apartado, De todos, Allá fue, Y dobló sus rodillas, Y se postró, El publicano, Y dijo, Dios mío, Ten misericordia, De este hombre, Pecador, Dios mío, No soy digno, De estar aquí, En tu casa, Dios mío, Perdóname, Por haber venido aquí, A traer inmundicia, A tu casa, Pero entró, El fariseo, Y dice, Y de pie, Ni siquiera, Se inclinó, Mucho menos, Dobló sus rodillas, Ni mucho menos, Se postró, Y simplemente, Dijo, Dios, Fíjate bien, Dios, Te doy gracias, Porque no soy, Como los demás, Ni siquiera, Como ese que está ahí, El publicano, Te doy gracias, Dios, Porque no soy, Ni siquiera, Como ese que está ahí, Ahí está, La diferencia, Y ahí es donde te digo, Que Dios quiere, Cuando sentimos, Que se nos aparta, Cuando sentimos, Que se nos es quitado, El esposo, Cuando no está Cristo, Para suplir, Todo lo que necesitamos, Es porque Dios, Quiere, Oírnos, Hablar, Es cuando Dios, Quiere, Que oremos, Porque orar, Es hablar con Dios, Como un amigo, Como el hijo, Que le habla al padre, Con, Ese acercamiento, Esa familiaridad, Con esa confianza, Que debemos tener, Cuando hay una verdadera relación, De manera, Mi hermano, Mi hermana, Que cuando nosotros, Tenemos todo, Pues estamos como, En una fiesta, Y si de pronto, Como a ti hermanito, Como a ti hermanita, Que como a mí, Nos está faltando salud, Este es un momento, Especial, E importante, Para, Buscar un lugar, Donde, Dios nos mire, Que no estamos, Exigiendo, Que no estamos, Cuestionándole, Que por qué, Nos ha abandonado, Sino que tomamos, Una posición, De humillación, Que lo que queremos, Ya no es, Ya no es tanto, Que en ese momento, Dios nos oiga, O nos mire, Simplemente, Que tengamos, La seguridad, Que estamos cerca, De Dios, Porque, Porque ya tan solamente, Con estar cerca, De un árbol, En tiempo de calor, Cosa curiosa, Yo no sé, Si te has dado cuenta, Pero hay árboles, Que en tiempo, Que en tiempo, De calor, Despiden, Como si fuera, Una brisita, Que no se puede ver, Pero tú sientes, Esas gotitas, Diminutas, Que, Te refrescan, El rostro, En tiempo de calor, Aún, Estando cerca, De un árbol, Frondoso, Que tiene, Sombra, Ya puedes, Percibir, Otro ambiente, Entonces, Ya con el, Hecho que nosotros, Nos sintamos, Cerca de la presencia, De Dios, Es suficiente, En otras palabras, Yo lo miro, De esta manera, De que, De aquí para adelante, Cada día que pasa, Vas a sentirte que, Se te ausenta más, El esposo, Que en otro tiempo, Pero porque hermano Rodríguez, Porque las enfermedades, Se multiplican a cada día, Porque nuevas enfermedades, Están apareciendo, A cada día, Cada día, Vas a sentir, Que se te ausenta, Más el esposo, Porque, Estamos, Sobrepoblando, El mundo, Y hay, Más, Bocas, Y más vientres, Que alimentarse, Con, Una tierra, Que ya no está, Produciendo, Como producía, Hace 40 o 50 años, Que ya, Estamos matando, Toda la fuerza, O las propiedades, De la tierra, Que la tierra, Ya no produce, A menos, Que le pongamos, Mucho fertilizante, Y que usemos, Mucho veneno, Para matar, Las plagas, Que no solamente, Matamos las plagas, Matamos a las hormigas, Matamos a las lombrices, Que trabajan la tierra, Y con esos, Insecticidas, Matamos, A las abejas, Matamos, A las mariposas, Y a todos aquellos, Animalitos, Que sirven, Para polinizar, Las flores, Y que, Hacen que tengamos, Abundancia de legumbres, De frutas, Hay muchas cosas, Que el hombre ignora, Uno ve a las abejas, Y si hay un panal, De abejas en la casa, La mayoría, Quiere eliminarlo, Inmediatamente, Y les meten fuego, Y les metemos agua, Y cualquier cosa, Para matarlas, Siendo, Que Dios nos da vida, A través, De las abejas, En fin, Como te digo, Cada día, Que pase, De aquí en adelante, Vamos a sentir, Más, Que el esposo, Nos es quitado, Es decir, Vamos a estar, Padeciendo, De muchas cosas, Vamos a estar, Padeciendo, Hambre, Más enfermedades, Más, Inseguridad, Más, Violencia, Y de pronto, Vamos a sentir, Como que, Quien menos, Está con nosotros, Es el esposo, Vieras, Que se siente, Muy feo, Cuando a uno, Lo secuestran, Cuando uno, Está en manos, De esas gentes, Perversas, Que de pronto, Estás en sus manos, Y hacen lo que quieres, Cuando tú, Como siervo, O sierva de Dios, Te das cuenta, Que son lo peor, De la humanidad, Como seres humanos, Porque no tienen respeto, Porque no aman, Porque no perdonan, Por, Por como son, Sin embargo, Quieras o no, Estás en sus manos, Es horrible, Cuando eso sucede, Y ahí es donde, Muchos se preguntan, Y donde está Dios, Porque Dios me permitió, Pasar por ello, Una vez más, Hermano, Hermana, Que ahora, Que vamos a estar, Mirando más, Todas estas situaciones, En otras palabras, Ahora, Que vamos a sentirnos, Más, Solos, Si del esposo, Acudamos, A Dios, En humillación, Porque Dios, Quiere oírnos, Dios no quiere, Todo el tiempo, Estar, Proveyéndonos, De todo, O sea, Dios lo quisiera, Pero no lo hace, Porque quiere, Escucharnos, Quiere oírnos, Gemir, Quiere saber, Que tiene niños, Como ese niño, Que tiene tres años, Que oye, Que pasa, Que vende los helados, Las paletas, Y llora, Porque ya sabe, Que es aquello, Porque, Quiere algo, Y llora, Y Dios quiere saber, Que tiene niños todavía, No adolescentes, Malcriados, Y respondones, Y exigentes, Y no adultos, Que creen, Que ya lo pueden todo, El asunto es, Mi hermano, Mi hermana, Que a mi Dios, Me está metiendo, Oye bien, El asunto es, Que a mi Dios, Me está metiendo, En una disciplina, Maravillosa, No me jacto de ello, Ni estoy presumiendo, Ni estoy, Tocando, Bocina, Trompeta, Estoy compartiendo esto, Porque como les digo, Una vez más, Dios, No, Me está, Haciendo pasar, Esta experiencia, Por mi, Soy un ser humano, Soy un simple, Hombre, Común y corriente, Que si Dios, No estuviera, Queriendo hacer, Algo especial, Lo que menos, Quisiera Dios, Es que yo, Estuviera poniéndolo, En ridículo, Con tantas, Cosas, Que me están pasando, Que sería, Un desprestigio, Para el Señor, Pero más que todo, Dios me tiene, Por ti, Óyeme bien, Hermano, Hermana, Yo me he estado, Muriendo desde el año, 2000, Para acá, Cuando tuve el primer, Ataque al corazón, De ahí para acá, He vivido a puros milagros, De parte de Dios, Yo ya no, Debería estar aquí, Y yo me muero, En cualquier momento, Y encantado de la vida, Estoy con Cristo, He vivido en paz, Pero Dios tiene, Un propósito, Para un pueblo, Que de pronto, Está despreocupado, No ve venir el peligro, Un pueblo confiado, Un pueblo que no ha sido enseñado, Dios no te está culpando, Hermano, Dios no te está culpando, Hermana, Pero, Si no ha sido enseñado, Es porque, Faltaron hombres, Y mujeres de Dios, Que, Se metieran en su presencia, Y sacaran dirección, Para ti, Y para mí, Pero, No nos vamos a quejar por eso, Aquí estamos hoy, Y Dios está con nosotros, Entonces, Mi hermano, Mi hermana, Que, Tengamos esto en la mente, Y que tomemos en cuenta, Aquí, Cuando dice el Señor, A los discípulos de Juan, Ven a mis discípulos, Estamos de fiesta, ¿Cómo van ellos a ayunar, Cuando me tienen a mí, Y yo todo les doy, Pero vendrá día, Cuando el esposo, Les será quitado, Y entonces, Y entonces, Ayunarán, Como le digo, Cualquiera diría, Se trata, De, Que el Señor, Pronto iba a morir, Y ellos, Ya iban a estar, En otra condición, Ya no iba a estar, El Señor con ellos, Y entonces, Ayunarían, Para mí, Si tomáramos en cuenta, Solamente, La muerte, De nuestro Señor, Ya esta enseñanza, Quedaría en el olvido, Porque es pasado, Pero para mí, Yo puedo ver, El mensaje presente, Porque como te digo, Hay momentos, Cuando el esposo, Está con nosotros, Por días, Por meses, Y hasta por años, Donde no enfermamos, Donde no tenemos problemas, En el hogar, Donde la economía, Está muy bien, En fin, No nos falta nada, Está el esposo, Con nosotros, De pronto, Empezamos a tener problemas, En alguna área, De nuestra vida, Y si nosotros, Solamente nos quejamos, Hermano, Hermana, Estamos, Yendo por camino, Equivocado, Esa es, La oportunidad, Para buscar al Señor, En oración, Primeramente en oración, Hablar con Dios, Pero hablar, Desde la posición, Del publicano, De humillación, De humillación, Porque no nos acercamos, A cualquier ídolo, No nos acercamos, A cualquier personaje humano, Que aún, Al acercarnos, A los seres humanos, Que tienen poder, Mostramos, Reverencia, Mostramos, Respeto, Si cualquier persona, Entra con un sombrero, O una gorra, A una oficina, De gobierno, Tiene que quitarse la gorra, En señal de respeto, Simplemente, Simplemente, Cuando nosotros, Pasamos, En, Cualquier país, Y pasamos, Por inmigración, Debemos, Debemos, Quitarnos, La gorra, O el sombrero, Si, Nos ponemos, Delante de ellos, Y si tú no lo haces, Ellos te lo recuerdan, A veces, Quítese el sombrero, Quítese la gorra, ¿Por qué? Porque tiene que mostrar, Que está, Bajo aquella autoridad, Entonces, Nosotros, Debemos, De saber, Cómo acercarnos, A Dios, Cuando, El esposo, No aparezca, Cuando, No sientas, La presencia, Del esposo, Cuando, Parece, Que el esposo, Te ha sido quitado, Porque no responde, A su responsabilidad, Entonces, Dios quiere oírte, Dios quiere oírte, Como el papá, O la mamá, Oye al niño, De tres o cuatro años, Que hermosos son, Cuando, Ellos lloran, Ellos hacen, Diferentes, Ruidos, Ellos buscan, Diferentes formas, Ellos te ganan, El corazón, Así quiere Dios, Mirar a sus hijos, Hablar con Él, No solamente, Hablar con Él, Sino, Abstenerse, De alimentos, Una vez más, Te digo, Y ya vamos a hablar, Más acerca del ayuno, Ayunar, No es solamente, Dejar de comer, Ayunar, Fíjate, Fíjate bien, Ayunar, Es un asunto, De privar, A esta carne, Que lo que quiere es, Comer y comer, Y comer, Y dormir, Todo lo que sea, Gozo para esta carne, Encantada, Pero cuando ayunamos, Dejamos de darle a la carne, Algo que le satisface, Para proveerle, Al espíritu, Algo que le hace falta, Entonces, No es nada más, Dejar de comer, Sino dejar, De atender a la carne, Para atender, El espíritu, Dejar, De mirar, Lo que tanto, Nosotros necesitamos, En esta tierra, Para atender, Lo que muy poco, Le ponemos atención, Que es lo espiritual, Entonces, Como te digo, Vienen tres compañeros, Inseparables, Cuando parece, Que el esposo, No está presente, No está cerca, De nosotros, Hay que, Fíjate bien, Dejar de comer, Pero, Dejamos de atender, El cuerpo, Para darle atención, Al espíritu, Ya te voy a explicar, Más adelante, El espíritu, No te da poder, Perdón, El ayuno, No te da poder, El ayuno, No te hace poderoso, El ayuno, Es un medio, Por el cual, Tú te humillas, Tú te quebrantas, En lo físico, Para poder, Acercarte, Delante de Dios, Hablas con Dios, Te metes, En ayuno, Y durante el día, Tienes que andar, Meditando, En el Señor, En su grandeza, Si de pronto, Te acuestas, Te acuestas, Pensando en el Señor, Glorificando al Señor, Reprendiendo, Todo mal, Reprendiendo, La pobreza, Reprendiendo, Las enfermedades, Según lo que tú estés, Batallando, El asunto, Es este, De que, Necesitamos, Hermano, Hermana, Descubrir, Cuál es el propósito, De Dios, Y como te digo, Si a mi Dios, Me permitió, Batallar, Con tantas, Enfermedades, Desde el año, 98, Para acá, Hasta este día, Hay muchos, Predicadores, Hay muchos, Pastores, Que, Han dicho, Ese hombre, Está en pecado, Ese hombre, Tanto estar enfermo, Que es lo que tiene, Ese hombre, Yo no tengo, Ningún problema, Yo vivo, Mi vida, Y sé, Quien soy, Delante de Dios, Dios, Ha estado, Trabajando, Conmigo, Y Dios, Ha estado, Preparándome, Para este tiempo, Ya desde cuando, Me hubiera sacado, De en medio, El Señor, Y no solamente, El Señor, Yo desde, El año 2000, Que la hermana, Que era mi esposa, Se separó, Y se divorció, Yo le pedí, Al Señor, Con lágrimas, Y le dije, Señor, Te quiero pedir, Que me quites, La responsabilidad, De ser tu siervo, Porque no quiero, Causarle, Ningún tropiezo, A nadie, Desde el año 2000, Le dije, Señor, Por favor, Quítame, Esta responsabilidad, Para que no se manche, El camino, De tus predicadores, Y yo le pedí, Muchas veces, Y hasta este día, Parece que he estado, Pidiéndole a una pared, De cemento, No ha habido, Ninguna contestación, Y que es lo que he tenido, Que hacer, Seguir caminando, Al no oír, La voz de Dios, Seguir hablando, Con él, Y tratando con él, Cada día, Humillándome más, Como lo que estamos, Aprendiendo en este día, Ahora me doy cuenta, De que, De alguna manera, Voy a ser participante, En ayudar en algo, Aquel que crea, Que le estoy diciendo la verdad, A prepararse, Para enfrentarse, A todo lo que viene, A este mundo, Que una vez más, Te digo, Si no nos metemos, En una disciplina, Como estas, Más vale, Que te prepares, A negar la fe, Más vale, Que te prepares, A estar siempre, Renegando de Dios, Porque no aparece, Siempre culpando a Dios, Siempre quejándote de Dios, Y cosas por el estilo, Hermano, Hermana, Para mí, En este día, Hay una enseñanza, Muy hermosa, Y esta enseñanza, Es, Que Dios, Nos está preparando, En estos momentos, Cuando todavía, No estamos, En situaciones difíciles, Y más vale, Que lo hagamos hoy, Si esperamos un poco, Ya no vamos, A poderlo hacer, Hoy es el día, Con calma, Con tiempo, Dios, Nunca nos sorprende, A última hora, Dios, Siempre nos anuncia, Con tiempo, Nos enseña, Cuando estamos, Tranquilos, Como debemos, Conducirnos, Como debemos, Prepararnos, Dios, Nunca nos sorprende, A última hora, Por eso yo te digo, Yo creo, Que Dios, Me tenía preparado, Para este tiempo, Y como te digo, Con tantos achaques, Y tantas cosas, Que no había nada, Con que quitármelos, Me dijo el Señor, Si tú te metes, En oración, En meditación, Y en ayuno, Vas, A tener, Victoria, Sobre todo eso, Que te está aconteciendo, Pero quiero, Que sepas, Me dijo el Señor, Que ahora, Ya no es, Como años atrás, Que te venía, Una situación difícil, Te metías en ayuno, Y oración, Salías victorioso, Y ya tomabas, Tu vida normal, Me dijo el Señor, Ahora tu vida normal, Es esta, Oración, Meditación, Y ayuno, Todo el tiempo, Porque las cosas, Van más mal, Cada día, Y, Lo único, Que te puede librar, Es esa relación, Tan estrecha, En el Espíritu, Con tu Creador, Y esto, Que nos sirva, De ayuda, Para prepararnos, Y si usted, Quiere buscarle, Otra cosa, Hablo con los cristianos, Si usted, Si usted, Quiere buscar, Otra cosa, Otro remedio, Otra forma, De salir victorioso, Busque, Nada más, Que no lo vaya, A sorprender, El tiempo, Muy difícil, Buscando todavía, Porque entonces, Será arrastrado, Por la corriente, Sin haber, Ningún remedio, Este es el tiempo, Para que nosotros, Tomemos, El consejo divino, Y ya, Comencemos, A ajustarnos, A la vida de Dios, A la vida, Que se requiere, Para salir, Victoriosos, En estos últimos días,